para no así que ya casi se llega el día mañana primero de hoy nos vemos mi grupo de chicago hoy en fresno buenos días listas chicas ok ya veo ahí todas con sus maderas vamos a empezar vamos a arrancar hoy van a conocer lo que es mi clase maderoterapia academia así que bienvenidas perfecto práctica y libero y libero muy bien perfecto cambio muy bien 5 tiempos mezclando los pasos y acá su compañera muy bonito muy bien muchachos listo muy bien ahora tú es como cuando la tengas boca abajo ya no hagas que haga un 4 ya lo hiciste no tienes que trabajar doble ok el otro lado y te pueden grabar haciendo algo así o te vas también de allá y la estimulación clavicular para en esta zona que le sentí un poquito de tejido subimos un poco y arriba abajo aquí y 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 bombeo, y empezamos, sostenemos todo alrededor, y relajo y me voy a lograr. Gracias por ver el video. Escuchen, solo se actúa donde hay tejido, ¿verdad? Si no hay tejido en el área de los love handles, si hay, ahí, eso. Muy bien, ahí se escucha el sonido, perfecto. Muy bien. Allá, muy bien. Ya va suciendo, ¿ok? Zig, zag, subo, bajo, subo, bajo, giro, 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 giro y libero donde debo liberar. Eso, ahí voy a dejar la grasa. Este me lo llevo y lo libero. Tejido, me lo llevo y lo libero. Pero te lo vas a llevar con secuencia. No a lo tonto, no al aventón. No, dame tus manos para atrás. Agarra, ¿qué sientes aquí? ¿Sientes alguna diferencia? ¿Qué sientes? ¿Está bien grande? Efectivamente. Ahí está. ¿Qué cosa? No, mija. Con albita para arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no me voy a arriesgar a movilizar un tejido. Ahí terminamos el glúteo. ¿Quieren ver el cambio? Sí. Ok, vamos a ver. ¡Tarán! ¡Wow! ¡Ay, qué entrenadas! Ahí está, glúteo chiquito. Glúteo trabajado. Vean el diferencia, el volumen. ¿Lo pueden notar? Sí. A ver, hermosa, agárratelo y me dices, ¡Wow! Si te gustó. ¡Wow! Muy firme, ¿eh? Firme. Se siente firme. Y apenas vamos a colocar la máquina. Quien hacen milagros son ustedes. La magia la hacen ustedes con mis maderas y mis técnicas. Vamos a trabajarlo. ¡Listo! ¡Wow! ¡Qué diferencia! Glúteo trabajado. Y que digan que me gusta agarrarlas. Es mi obra de arte. Mi arte es tu arte. ¡Qué chulada! ¡Qué bárbaro! Vamos a... Ustedes me la tienen que igualar. Ok. ¡Listo! Tiempo de glúteos. Perfecto. Trabajando con sirena. Acá. O pasó. Beautiful. Y después de levantar el glúteo y hacer aumento, ponemos unas copas en vacuoterapia para lograr una reafirmación. El aumento lo logramos nosotras. Ya se lo demostramos como con maderoterapia para que dure, que sea un levantamiento de glúteo real, no una inflamación. Y con este provocamos una tonificación. Y después de levantar el glúteo y hacer aumento, ponemos unas copas en vacuoterapia para lograr una reafirmación. El aumento lo logramos nosotras. Ya se lo demostramos como con maderoterapia, para que dure, que sea un levantamiento de glúteo real, no una inflamación. Y con este provocamos una tonificación. Y después de levantar el glúteo y hacer aumento, ponemos unas copas en vacuoterapia para lograr una reafirmación. El aumento lo logramos nosotras. Ya se lo demostramos como con maderoterapia, para que dure, que sea un levantamiento de glúteo real, no una inflamación. Y con este provocamos una tonificación. Y después de levantar el glúteo y hacer aumento, ponemos unas copas en vacuoterapia para lograr una reafirmación. El aumento lo logramos nosotras. Ya se lo demostramos como con maderoterapia, para que dure, que sea un levantamiento de glúteo real, no una inflamación. Y con este provocamos una tonificación. Y después de levantar el glúteo y hacer aumento, ponemos unas copas en vacuoterapia para lograr una reafirmación. El aumento lo logramos nosotras. Ya se lo demostramos como con maderoterapia, para que dure, que sea un levantamiento de glúteo real, no una inflamación. Y con este provocamos una tonificación. Unas vendas egipcias en tipo momificación. Día de raps. Tiempo de body raps, donde todas se ponen de todo, practican de todo. Y el gran José también. Acá tenemos unas vendas egipcias completas. Así que vamos a quitarlas. Acá un yesoterapia en brazos. Ya está secando. Tiró muchísimo líquido, ¿verdad? Todavía estoy tirando. Todavía estás tirando. Buenísimo. Acá está poniendo esta chica con toy bebé. Y acá están poniendo otra yesoterapia. Casi listas. Preparando yeso. Todas trabajando. Tienen bien. Perfecto. Listas para hacer glúteos. Vamos a hacer otro dibujito, ¿ok? ¡Belleza! ¡Qué bello le quedó la pompi! Con la yesoterapia. Un yeso estético jamás va a despegar la piel. Jamás te va a hacer ningún daño, ni irritación, ni ningún efecto secundario. Al contrario, te va a ayudar con celulitis. Mira qué bello. Es muy diferente al yeso que se usa para fracturas. No pueden usar yeso para fracturas. Este es un yeso especial que se remueve muy fácil. Y vean qué bella queda la piel. Sin ningún problema, ni hacer ningún daño, ¿ok? No necesitas poner algodón ni nada. Es un yeso crío térmico y está apto para eso. Para eliminar celulitis, líquidos retenidos y tonificar la piel. Aparte de que aclara la piel preciosa. ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Bien! Estas líneas de expresión planchando y presiono y arrastro. Después, darle movimiento que vuelva a circular ahí. 9, 10. Ese es el tiempo que deberías de usar y alineas. 1, 2, 3, 4, 5. You can do 10 times after you alone. But I want to try you guys try. Relajo el dolorcito. Alineas con tu mano y baja ahí. Igual o 20. 6, 7, 8, 9, 10. Relájalo. ¡Ah! Empieza, se trajo una faja que no le cierra. No te creas. I got it, I got it. That is just holding it. Tú empiezas a abrochar y ella se mantiene con el estómago. Todo el... Con la clase. ¿Vale? Perfecto. Ejerciendo puntos de presión. Día de reflexología. Último día de clase. Nos toca algo quiet y relajante. Lista con su tabla. Giro y volteo y giro, giro, giro. Ya que termines un lado, el otro, abajo, vas a ir a la planta. Más lento, hermosa. Más lento también. Eso es. Perfecto. Poquito más lento. Poquito más lento, madera terapeuta reductora. Eso. Muy bien. Eso, migración. Liberamos. Perfecto. Dolores de cabeza, estrés, ansiedad. Todo eso se sitúa en la parte alta y tú estimulas, manda la señal. Por eso se llaman puntos reflejos y estimula el buen funcionamiento. Gracias.